Si no fueras tan diferente ahora, saldría contigo Freddy, vuelve a ser tú, por favor Tranquila Fox, él es el mismo, solo que ahora sé la tontería de fingir Y todo por querer la aprobación de esos supuestos amigos Gracias por traerme a casa, Oni Pony, ¿quieres salir esta tarde? ¿Eh? ¿Salir? Pero, ¿por qué? Quiero alegar tu día Pero por supuesto que acepta Mamá, ¿desde cuándo estás ahí? Su mamá Cariño, eres tan distraído Pero entonces, ¿a qué hora viendes a recogerlo? Eh, estaré aquí a las cuatro, excelente Te estaré esperando Sí, gracias señora Adiós, Bonnie ¿Eh? Ah, sí, sí, ve con cuidado Tu primer día fue terrible ¿De verdad no quieres cambiar de escuela? No, no, no Estoy bien Mañana será diferente Ya lo verás Entremos Debes tener hambre Toddy, salgamos hoy Sí, con Spring No estoy seguro mamá No me gusta mi cabello peinado Te ves muy bien cariño Debes ir presentable ¿Tú qué opinas hijo? Dile que no irás, Bonnie Mi hijo debe salir con un amigo después de un día duro Exacto Debo ser yo Ese tipito ni siquiera es su amigo Bueno Es una oportunidad para que sean amigos Lo siento, pero me niego Abrele, lo siento Pero él irá sí o sí Por favor No deje que vaya Hola, Bonnie Hola Hola Lo siento ¿No te molesta que Fox vaya con nosotros? Para nada De hecho ya sabía que Foxy no confiaría en mí y no te dejaría solo Así que me adelanté y compré tres entradas de película Wow Muchas gracias, Sony Ven Vamos antes de que se haga tarde Oh Dios Bon Qué mal gusto para vestir tienes Quítate esa cosa Spring Dale lo que tienes debajo ¿Eh? Debería darte clases No tienes vergüenza de salir vestido así Es solo ropa Para ella la ropa lo es todo Por cierto ¿Y esos anteojos? Oh Son lindos, ¿no? Se parecen a los que tenía Sí ¿Sabes qué? Ya vámonos Los anteojos funcionaron Dentro de poco la ropa también Este plan debe funcionar De otro modo tuviste que salir así No, no Qué mal gusto de ropa tienen Bonnie y Bonnie son tal para cual Toddy Te quiero besar ¿Eh? Esos dos ya comenzarán a coquetear ¿Estaremos en el medio? Sí Estoy sentado junto a ustedes, ¿verdad? Sí, Foxy Más te vale La película que escogiste es muy buena Sé que te gustará Trata sobre una ley que cae en la tierra Se encuentra con un chico que sufrió mucho en el pasado Ese chico le enseña todas las cosas de la tierra Oh Se descubre que la ley puede tener una forma humana Porque su forma real es un tipo de cómico raro También nos muestran pasajes secundarias como un rubio que se enamoró de un nudo Pero ese rubio paga y se acuesta con otro chico La historia realmente es buena Me gusta ver cómo se desarrolla tan naturalmente Aunque no recuerdo mucho cómo termina Así que ahora el final me será una sorpresa Maldición Esa película en serio es muy buena Me diste todo el spoiler posible Ah, lo siento Disculpa Déjame andar así contigo Solo un poco Supongo que por un rato está bien Tu mano es suave ¿En serio? Siempre que hay que era un poco áspero No De hecho es muy suave Sí, sí Es muy suave Por eso con esa me la jala ¿Te la jala? Y me la chupa Así que ni pienses en besarlo ¿Qué? Espera Yo no pensaba hacer algo como eso Fox No digas cosas como esas en un lugar público Pero es verdad Me la jalaste y chupaste Eso fue solo una vez A mí también me lo haría solo una vez Es broma, es broma Solo quería sacar un chiste de esto Por favor Dejemos de hablar de esto y vamos a ver la película Lo siento Bonnie ¿Pasa algo Bonnie? Volveré a casa Te devolveré tu ropa mañana Spring Claro Bye Vamos progresando pero... Bonnie ¿Por qué Bonnie hizo eso con Foxy? Con Foxy ahí no pasará nada La próxima tengamos una cita solo los dos En realidad ellas no me molestan Deus Oh No me digas ¿El cine? Aunque ¿No crees que falta alguien? ¡Bone! Solo estamos aquí para pasear Oni se sentía mal Así que se quedó ¿En serio? Juraba haberlo visto hace un rato Mira enano Tenemos un acuerdo No te molestaremos Así que deja de decir cosas sin sentido Sobrioni Eh... ¿Creen que estoy mintiendo? Ah... Escucha Bon Tengamos una charla ¿Bien? ¿En ¿Por qué? No te д No te molestas No teclas Tengamos una charla